Tengo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Ya no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola Ya no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Y sumando en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera que lo explico sé Voy a llevarlo lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y sé Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fumo solo, no, no Si él lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fumo a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' el de horas Cuando fumes Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Eh, eh, dale mami Tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami Tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Tengo que estaré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, estamos solo los dos Te voy a darte amor vendemos fuego en la habitación y te como ese corazón. Yo no sé qué tiene que me deja loco a mesa, baby. Yo no quito los victorios y las pongo a ver ni a la baby. Yo no como a Marisola. Yo soy una porrita, te puedo enrolar. Ya no se me explica el kill de tu papá. Qué robo pa' estar a solas. Eso ya nadie la controla. Marisola, mami, yo te presto el lighter. El cuerpo te lo leo con la mano como en braille. Ando con crieta, dices que te gustan los flightes. Si te va a regresar como Cristiano United. Oh, no, me dijeron que tú eras la sensación. Trompar corazones, se te hizo una adicción. Te cansaste de esos gatos, estás buscando relación. Mándame tu ubicación. Tienes talento. Como hasta ahora está perfecto. Y que nadie opina de lo nuestro. Tu flow me tiene bajo los efectos. Mi rica, tú sabes dónde estoy. Peligroso como Floyd para dártelo hoy. Que lo más trato en yo hoy. Te lo asorto mi Roll Roy. Esto es interesante. Te gusta lo maleante. Baby, yo te quiero bailar. Que solo me puedes enamorar. Perreo, te bailo. Perreque, le mando. Perreo, te bailo. Acércate. Si me das una guma marisola. Que yo no pito y te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tu papá. Que ya soy tu matacola. Y te como la popola. Eh. Modo Diablo, bebé. Nicky, Nicole está en la casa. Chris, MJ y Stanley. Argentina y Chile está en la casa. Star Music. Flotado en el jacuzzi. Estamo' haciendo palo. Y me lo' ma' y. Y me lo' mustache. El día de hoy. Ciro.